Iván Martínez Renedo me rompió el corazón hace exactamente cinco días, cuatro horas y ocho. Rectifico nueve minutos. No voy a entrar en detalles. No fue bonito. Nunca lo es. No estoy llorando. Es guasabi. A ver, tú no me dijiste un día, corréjame si me equivoco, pero no me dijiste tú que las luces de LED eran las más eficientes. Sí. Sí, sí, me dijiste, ¿no? Mira esto. ¿Te parece normal? ¿No es normal? Qué raro, porque... Fíjate bien, fíjate bien. Llevas ahí todo el día. Tal vez te va a parecer una tontería lo que te voy a decir, pero... ¿Te fijaste si hay alguien dentro dándole el interruptor? Bueno, pues... Esto ya sería todo, ¿vale? Si tengo algún otro problema, ¿te puedo llamar? Sí, claro, hombre. Vale. Para eso estamos. Sí. Chao, Julio. El corazón tiene forma de dos manos abrazadas. Aunque hay gente que dice que tiene forma de puño, otros lo describen como un melocotón arrugado. Pero este no es el asunto. Las personas a las que les... Bueno, nos han roto el corazón sufrimos lo que la ciencia llama síndrome del corazón roto o cardiopatía de Takotsubo. Lo de Takotsubo nadie sabe de dónde viene. A mí me suena como a restaurante japonés llevado por chinos. Se caracteriza por una intensa pena que se localiza como un dolor punzante en el esternón, concretamente en el centro del esternón, más o menos por aquí. Sí. ¿Estás bien, doctora? Eh, yo, sí. ¿Por qué? Mala carita. No está fina. Un recuerdo completamente parcial y sesgado del pasado, donde cada acontecimiento es analizado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, en busca de qué fue mal. Cuando se paró en el parque y le devolvió la pelota a aquel niño, tenía una sonrisa, qué mono. ¿O no? Ah, no, 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 eso fue antes de que nos pidiéramos unas bravas en aquel bar, que por cierto cerraron ya. Ah, hoy, y cuando fuimos a casa de su primo Juanjo, ¿os acordáis de Juanjo? El del carajoque. Qué bien me cae Juanjo. Bueno, igual yo no, yo no le caía muy bien a él. Y él, claro, le tiene mucho cariño a su primo. No sé. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Au! Y le digo, Iván, esa camisa te queda genial. Y me dice, ¿tú crees? ¿No es mejor con este traje la beige? Y le dije, vamos, sin lugar a duda, mejor la veis, ¿sabes? Teníamos una conexión tan, tan, como cósmica, ¿no? Muy fuerte, muy, muy fuerte. Y cuando ganó el peluche en forma de corazón, un peluche en forma de corazón. No importa que el objeto amado, el causante del corazón roto, fuera el eslabón perdido entre el mono y la garrapata. Ni que la persona abandonada tuviera en su momento serias dudas sobre si el objeto amado escondía un rico mundo interior o nada. Cariño, ¿tienes el periódico...? Nada. Nada, nada. Otra, digamos, peculiaridad del lamentable estado en el que cae la persona a la que le han roto el corazón. La obsesión. No, 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 un poquito más a la derecha. Ahí, un poquito más. Ahí, venga, así. ¿Vamos? Vamos, di algo. Pero es un vídeo, que no es una foto, tonto. Va. Ay, eso es cuando quieres, ¿eh? Vamos, di algo. El músculo cardíaco, cuando el sujeto, generalmente una mujer, las estadísticas no mienten, es abandonado, sufre un estrés suplementario que hace que se contraiga y el sujeto, la sujeto en este caso, sufre los mismos síntomas de un infarto. Que esto no es ningún infarto, que me han roto el corazón. No, Iván, por favor. Está delirando, ¿eh? Iván, el de los peluches. Ay, yo colecciono peluches. ¿Te encantaría una que te quede el corazón? Por favor, ¿me queréis dejar? Demasiado trabajo. Estoy bien. Sí, Julio, vuelvo a ser yo. Y esta vez con un problema gordo, ¿eh? Un problema gordo. Sí, es que, bueno, como sabéis, te hice caso, instale esos... termostatos, los nuevos estos que utilizan la temperatura y tal. Sí, sí. No, es que hay una sala que hace un fin que te mueres, ¿eh? Sí, pues concretamente la sala de... Sí, sí, estoy aquí. Es que te tengo que dejar. Te llamo luego, ¿eh? Afortunadamente, el síndrome del corazón roto en la mayoría de los casos no es mortal. Y la sujeto puede incorporarse a la vida normal sin problemas. Siendo un músculo capaz incluso cuando es separado del cuerpo de seguir latiendo debido a su propio impulso eléctrico, puede recuperar en el plazo de unos meses sus funciones habituales. Estaba viendo el suelo. Está bien el color, ¿eh? Es sufridito. Sufridito. Intenta ser comprensivo, hombre. Es que si me solucionas todos los problemas del hospital, se van a pensar que yo aquí no pinto nada. Que soy aquí como el último mono. Oye, si pudieras venir así un pelín más tarde, cuando te llamo, ¿eh? Eso solo es un pelín más tarde, ¿eh? Raúl, es la costumbre. En serio, que no es nada personal. ¿Julio? Silvia. Julio Díaz Martín. Hermano pequeño de mi amiga Betty. Una pelirroja, loquísima. De pequeño le llamaban Pulguita. No sé por qué. A los siete años se dejó los piños en un tobogán. Veo que le han crecido. Todo le ha crecido. ¿Esta qué cruje? Silvia Pinal. Amiga de mi hermana mayor, Betty. Siempre me puso. Y así con bata de doctora... ¿Cuánto tiempo? ¿Qué haces tú por aquí? Soy gestor comercial. Ah, fascinante. Oye, ¿por qué no vamos a tomar algo y me lo cuentas? Claro, claro, claro. Si me disculpas. Sí, 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 por mí perfecto, ¿eh? Ya te llamo si alguna cosa surge, un problema. ¿Qué tal estás? ¿Yo? No me ves. Mejor que nunca. Oye, Betty. Qué crack. Lo arreglas todo. Pues sí, qué gracioso. Qué guapo es. Se me rompió el jarro chino Mientras hacía capoeira Se me murieron las flores Mientras estudiaba Feng Shui Mi primera clase de rafting Fue el día de la tormenta Tú Me dejaste Sin ti Me dejaste Me dejaste Me dejaste Me dejaste Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.